Hola amigos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Jamaica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rubi. ¿Dónde están peinadas? O sea... Arroz? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? 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 ¡No, no! Mary, Sofía, Natalia y Janet. Bueno, ahora sí, a comer, buen provecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!